Amigos de 24 Morelos, muy buenos días. Yo soy Brauluna y te tengo para ti el resumen informativo de 24 Morelos. Este lunes continuó la vacunación contra COVID-19 en el estado de Morelos. Ahora tocó el turno en los municipios de Xochitlpec y Jutepec. En este último se habilitaron cinco módulos para atender a la población de 40 a 49 años, uno de ellos en las instalaciones del IMSS en la colonia centro de este municipio y otro en una escuela ubicada en el poblado de Tejalpa. Cabe recordar que este proceso continuará hoy martes y hasta mañana miércoles 23 de junio. José Luis Uriostegui, presidente municipal electo de Cuernavaca, se reunió la mañana de ayer con el actual alcalde capitalino Antonio Villalobos. Esto con el ánimo de lograr una transición de gobierno transparente, ordenada y puntual, que permita llegar con una radiografía completa de la actual administración, misma para que abone a tomar las mejores decisiones desde el 1 de enero del 2022. El alcalde panista insistió que la entrega a recepción deberá ser completa tanto de organismos descentralizados como de la administración centralizada, esto con el ánimo de reconocer los adeudos preexistentes y los generados en la actual administración. La Secretaría de Seguridad Ciudadana en Cuernavaca afirmó que en coordinación como la Policía Vial y Protección Civil Local realizarán un operativo especial para que las escuelas que ofrecen a clases presenciales estén seguras. Se reveló que dicho operativo contempla resguardar las instalaciones educativas con elementos de seguridad, regular el tránsito vehicular y revisar los inmuebles en su totalidad. Gracias por poner atención a este tu resumen informativo de 24 Morelos. Recuerda que puedes seguirnos en todas las plataformas. Tenemos fotografías, videos, noticias y demás. Todo para ti. Nos vemos mañana. No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y entérate antes que nadie de la información más relevante en el estado. De la comentarios no olvides seguirnos en todas las redes sociales. 2 8 20 15 20